Agentes de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís han apresado a dos hombres que supuestamente llevaban amarrado dentro de una jipeta a otro. Aparentemente esta persona había sido raptada, pero miren lo curioso, entre los detenidos se encuentran Henry Peralta Brito, que está condenado a 20 años de homicidio, a 20 años de cárcel por homicidio, y quien transportaba también amarrado en este vehículo al nombrado Anthony Rafael García, como dijimos, aparentemente raptado. Henry Antonio Peralta fue condenado en marzo del 2021 por el primer tribunal colegiado del distrito Duarte por la muerte a tiros de Alexis Hernández Rojas el 18 de julio del 2018 en la residencia de la víctima que está en el sector Fuentes Duarte. Una cosa increíble, asombrosa como una persona que está condenada cuando se supone que a usted le dictaminan una sentencia e inmediatamente usted va para el recinto carcelario que se le asigne, a menos que haya una disposición de un juez, uno nos explica cómo tantas personas con condenas están en las calles e incurren en hechos delictivos. La policía preventiva en San Francisco de Macorís recibió una llamada de que una persona, en este caso un ciudadano de sexo masculino, había sido apresado, amor basado e introducido en un vehículo Cherokee, marca Cherokee color blanco. Las unidades preventivas de la policía se activaron dando con el apresamiento de estos elementos y con este vehículo. Al momento de ser requisado y de ser apresado, se apresaron dos personas y al ser requisado, reitero, se le ocupó una pistola Maca Glob, última generación 9mm, y al ser traído aquí al destacamento de la Policía Nacional, están siendo sometidos al protocolo de investigaciones criminales y en las próximas horas serán enviadas al Ministerio Público para que sea sometido a la acción de la justicia y tenga sanción por el hecho cometido. Muchas gracias.